Bueno, presten atención... Cata, pará. Sí. Suponete... Yo te quiero interrumpir por esto. Entonces vos me decís, Ramón, bueno, día importante, día clave, contame qué está pasando en Casa Rosada. Sí. Cata, yo ahora te lo voy a contar, pero antes te quiero decir que mis zapatos son de marcas y me pueden ponchar los zapatos. Está bien. Así arrancó el diálogo del Chino Navarro cuando le dijeron, Chino, ¿qué pensás de la irrupción de Sergio Massa en la agenda pública? Y mirá la primera frase del Chino Navarro. A ver... Vamos a conversar con uno de los funcionarios más cercanos al presidente Alberto Fernández, que, bueno, como veníamos diciendo, luego de los anuncios de ayer, para nosotros cede una cuota importante de su poder. Fernando Chino Navarro nos dirá su opinión. Él es no solo referente del movimiento Evita, sino también secretario de Relaciones Parlamentarias de Jefatura de Binete. Chino, ¿cómo estás? Dale Bercovich acá. Hola, Alejandro, un gusto. ¿Cómo te vas? Saludos para tu equipo y tu audiencia. Estoy acá con Noelia, con Alejandro Wall, y todos coincidimos en eso que decía yo recién. ¿Vos qué pensás? Primero te quiero contar que estoy en una pizzería, se llama Tío Felipe, que te recomiendo que vengan. Ahí viene la pizzería, la piedra bárbara y un buen moscato. Estoy con un amigo, así que almorzando. Y hago un paréntesis porque yo no analizo si alguien se dio o no se dio poder, porque me parece que es todo tan dinámico. Estaba comiendo de canje. No, mirá, bueno, yo te voy a decir, pero antes quiero contarte que tengo un reloj. ¿Pero estabas comiendo de canje? Chino, era un amigo que estaba comiendo de canje. Seguramente era un amigo, no creo que el chino navarro necesite canjes, pero... ¿Qué sé yo? Mirá, los famosos y los canjenos. Pero bueno, así fue la opinión. Antes de hablar de masa te quiero contar que estoy comiendo de una pizzería en un amigo, te recomiendo. Igual, ¿sabés qué, Ramón? Tengo algo que te gana ese video. Bueno, quiero que la gente vote.